En el vídeo de hoy vamos a probar la Adidas Metal Bomb 3.3 de Ale Galán así que si te interesa saber cómo va en pista quédate con nosotros Os dejo un código descuento de nuestro colaborador de Padel Vice por si os interesa esta Metal Bomb 3.3 o cualquier otra pala para que podáis tener algo de descuento en su web y si nos centramos en las características técnicas de esta Metal Bomb pues sigue conservando la forma de diamante Oversight junto con el carbón aluminizado 2-2-1 y la goma EVA Soft Performance ya que esta es la versión normal de la 3.3 lo que nos dará un tacto medio en la pala lo que sí que se ha modificado un poquito en comparación de la versión 3.2 es el rugoso 3D que ahora el patrón, los círculos son un poco más pequeñitos y sobre todo el rugoso llega hasta el final de la cara de la pala el peso de nuestra unidad con todos los tornillos quitados con el protector y con un overgrip es de 367 gramos y en cuanto a su balance son 263 milímetros un balance medio que llama la atención contando la forma de diamante que tiene lo que hace que la pala en fondo de pista se mueva bastante bien la verdad al igual que el año pasado lleva el sistema Weight and Balance el sistema de cambio de pesos en el corazón de la pala lo que permite modificar un poquito tanto el peso y el balance de la pala y en cuanto a su puño sigue siendo igual que el del año pasado es un puño cortito y lleva un cordón de los de toda la vida así que una vez vistas las specs os dejo con mis planos en pista de la pala bien pues inicio ya contando sin presiones de esta Metal Bond 3.3 el cordón lo tengo que liar un poquito más porque no estoy habituado a cordones normales en cuanto al tacto de la pala pues es un tacto medio es un tacto medio la verdad que me sorprende que la estoy notando bastante cómoda aquí en fondo punto dulce tamaño estándar y en cuanto al balance pues siendo un balance medio casi medio alto la verdad que aquí en fondo funciona bastante bien es una pala que es bastante cómoda en fondo o sea que es cómoda no me está costando trabajo la salida de bola que aporta creo que está muy bien creo que está por encima de palas de ataque lógicamente y ahora veremos qué tal en un ritmo alto bien ya estoy jugando bote pronto a ver qué tal se comporta en un ritmo más alto que lógicamente a ver es una pala de tacto medio entonces en un ritmo alto pues si aceleráis puede flotar un poquito la bola podéis perder un poquito el control pero yo creo que responde un poquito mejor de lo que me podía esperar teniendo un tacto medio y si armáis cortitos y no movéis muchísimo el brazo la verdad que la pala se siente bastante reactiva con el bote pronto voy a ver ahora con la chiquita a ver cómo va en un ritmo bajo que aquí la impresión que tengo es que si alargáis de más así que la bola os puede flotar un poquito tendréis que jugar muy corto de mano y aquí claro os va a ayudar sobre todo si técnicamente controláis bien el empuje en la bola pues no va a ser una pala que va a ir mal pero claro si en cambio no tenéis una técnica muy muy depurada en fondo igual os puede costar un poquito sacarle velocidad a la bola pero bien verdad que en fondo de pista siendo una pala de ataque a mí me ha parecido que es bastante cómoda y que rinde por encima de la media de palas con formato de ataque en fondo de pista esta metal bond 3.3 con la goma eva soft soft performance de adidas es una pala que la verdad que es bastante cómoda siendo una pala con formato de ataque creo que rinde por encima de la media de palas con formato de ataque en fondo de pista en un ritmo bajo funciona bastante bien sobre todo te da muy buena salida de bola si estáis habituados a palas contacto un poquito más duro igual os cuesta un poco de trabajo sacarle velocidad a la bola en cuanto a la manejabilidad recordar que yo le quito los tornillos entonces la verdad que el fondo de pista se mueve bastante bien estamos hablando de 366-367 gramos con el protector y con el overgrip por lo tanto no es una pala que sea muy exigente para el brazo cuando aceleras la verdad que se siente bastante reactiva o sea que la bola sale rápido de la pala lógicamente en un tramo alto de velocidad es donde va a perder un poquito prestaciones con este tacto medio pero claro recordad que tenéis la versión hard por si acaso buscáis un tacto que copie un poquito mejor el gesto de la mano y que sea un pelín más rígido así que esta pala creo que funciona bastante bien en fondo el punto dulce está bien vais a encontrar una pala que creo que contando que en red seguramente va a ir un poquito mejor la verdad que es bastante polivalente funciona bien en fondo de pista vamos a ver ahora en situación de red bien vamos a ver qué tal va esta Metal Bon 3.3 en situación de volea que ya la noto bastante reactiva aquí y la verdad que en volea de control casi sin hacer esfuerzo la bola llega muy bien a fondo de pista sin tener que presionar mucho con la mano algo que sigue sin gustarme del modelo de Adidas en puño aquí ya se empieza a notar que el puño a mí por lo menos se me queda cortito sobre todo porque me parece como que no genera tanta palanca como otros puños aquí en un ritmo medio va a rendir fenomenal para volea de control y ya se empieza a notar que su balance es de pala de ataque en cuanto a su rugoso pues yo creo que a ver se nota un poquito pero no es ninguna locura y me parece que es que Adidas sigue manteniendo el mismo rugoso muy parecido al de los modelos anteriores y me parece que otras marcas están mejorando en la calidad de los rugosos y entonces pues me parece que está en la media en cuanto a rugoso pero que no es ninguna locura en un ritmo alto en situación de bola de bloqueo pues la pala se siente bastante reactiva es algo que me está llamando mucho la atención de este modelo del modelo normal del 3.3 sí que es cierto que si relajas la mano y no estás concentrado la bola te puede flotar y puedes mandarla directamente al cristal el rendimiento no es malo yo creo que está un pelín por encima de palas con tacto medio pero este no va a ser uno de los puntos en los que va a destacar al igual que os dije en fondo de pista claro si buscáis un comportamiento más progresivo tendréis que iros a por el modelo HRD voy a ver en volea de aceleración y en dejada bien vamos a ver situación de volea acelerada que aquí pues la respuesta es bastante buena la verdad que con el plano la bola camina mucho y con el cortado igual aquí noto que me falta un pelín de efecto pero va muy bien aquí es uno de los puntos en los cuales lógicamente este modelo va a destacar bien en situación de volea corta de dejada es una pala bastante cómoda el rugoso ayuda un poquito a transmitir algo más de efecto a la bola pero aquí no va a ser uno de sus mejores puntos ya que la bola se puede descontrolar un poquito y flotar no es dramático pero debéis tenerlo en cuenta seguramente con un tacto un puntito más rígido iría algo mejor en situación de dejada aún así es una pala muy cómoda yo le pondría buena nota en situación de dejada en situación de volea en situación de red es una pala que me ha parecido súper completa porque en volea de presión me ha gustado aun teniendo este tacto medio en volea de control creo que funciona muy bien creo que es contando que no tiene un balance súper alto me parece que en red gana muchos enteros con la dejada también bastante bien con algún puntito ahí que os debo mencionar como por ejemplo el rugoso lleva rugoso 3D pero no me parece muy marcado y el puño que creo que se queda un poquito cortito pero muy bien la verdad que en palas con este tacto como por ejemplo la 18K TAC, la AT10 o como por ejemplo la Vertex 04 me parece que esta rinde bastante mejor en red que ambas, que las dos me parece una pala que va bastante bien en situación de volea vamos a ver en juego aéreo bien vamos a ver rendimiento en bandeja de esta Metal Bone en la versión normal que aquí la salida de bola es bastante buena no estoy haciendo mucho esfuerzo y la profundidad que gana la bola está muy bien o sea que aquí la verdad que es una pala que os va a ofrecer una buena salida sobre todo un comportamiento en el cual aunque no se ejerce mucha palanca por el puño la verdad que el balance de la pala ayuda así que con un ritmo medio y sin acelerar mucho la bandeja va razonablemente bien acelerando ya sí que noto que no es súper progresiva o sea que que el rendimiento de la pala no es lineal conforme más aceleras el brazo a ver acelerando no va nada mal pero pero no se siente muy progresiva entonces claro conforme más aceleréis os va a parecer que que la bola os camina un poquito menos y os puede flotar un pelín no en exceso la verdad que no me está dando la impresión de que aquí con la víbora la bola rebote en exceso y subo hacia arriba no estoy perdiendo mucho el control pero noto que a la bola le falta un poquito de picante no va mal no va mal en víbora ya que me estoy habituando un poquito más a la pala empastándome un poquito más con el rulo la verdad que noto que la pala te ayuda en cuanto a la salida de bola o sea que aquí en rulos a velocidad media en el remate listado a verja creo que funciona muy bien voy a acelerar un par a ver qué tal pero aquí en el en el de velocidad media va me ha parecido que muy bien en el acelerado sí que noto que la bola me flota un poquito y puede perder un pelín puedo perder un pelín en contorno bueno vamos a ver el por tres que aquí no lo estoy pegando por ahora muy fuerte y noto que la bola levanta mucho sobre todo es importante que rompáis bien la muñeca y que le deis quita a la bola y ahí la verdad que levanta mucho ya pegándole un poquito más de potencia se nota que puede perder algo de prestaciones aquí en potencia pura hay otras opciones que funcionan mejor pero no va nada mal contando el tacto medio la verdad que sobre todo con el listado muy bien en situación de juego aéreo la verdad que es una pala que me ha gustado que me ha llamado la atención porque con la bandeja va bastante bien te da una muy buena salida de bola y el balance aquí se nota la forma de diamante oversight creo que ayuda el punto dulce está bastante bien no me he notado que tocara descentrada la bola en ningún momento en la víbora aquí sí que os puede flotar un poquito más la bola claro el tacto medio la goma eva soft performance de adidas pues hace que en un ritmo medio la verdad que te aporte una buena salida de bola un buen punz o sea que notas que la pala te ayuda en progresividad ahí es donde pierde porque por ejemplo con el rulo me ha gustado mucho con el remate listado cuando la bola me venía profunda y movía mucho la muñeca le daba mucho quita a la bola he notado que la bola salía bastante y levantaba pero claro cuando le pegaba de potencia seguramente cuando luego se me quedaba un poquito más corto y quería estallar la bola ahí es cuando notaba que la pala perdía enteros que ahí perdía un poquito de progresividad entonces una muy buena alternativa que sobre todo me ha parecido bastante completa en el juego aéreo salvando un poquito a lo mejor la víbora que cuando te habituas va bien da buena salida y el remate plano de potencia en el resto de golpes en juego aéreo va bastante bien y en cuanto a mis conclusiones finales de la pala pues una pala que la verdad que teniendo tacto medio yo creo que de las que he probado este año es una de las que más me ha gustado porque me parece que en red va bastante bien pero es que en fondo de pista casi no pierde este tacto medio hace que sea una pala relativamente cómoda lógicamente en un ritmo alto tanto en fondo de pista como en volea o juego aéreo va a perder un poquito vais a perder un pelín el control de la bola y sobre todo no os va a dar toda la aceleración que queréis cuando le peguéis plano de potencia pero en un ritmo medio o si queréis que la pala os ayude un poquito sin tener que hacer mucho esfuerzo con el brazo me ha parecido que va bastante bien que es bastante que es bastante reactiva y sobre todo que aporta una buena salida de bola así que nada una muy buena opción que os va a dar un rendimiento en red bastante bueno que en progresividad seguramente perderá un poquito pero es que en fondo en fondo rinde bastante bien es bastante manejable recordad que yo le saco todos los tornillos para que se quede un poquito más manejable y eso hace que suba un pelín más en balance por lo tanto os va a ayudar un poquito más en red si queréis que os traiga la hard dejádmelo en comentarios espero que os sirva de ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo adiós